Respira la calle sintiendo tu pueblo, respira tu hermana, respira tu cuerpo, salir a la esquina, aprender del maestro que sale a diario a ganarse un sustento, oídos despiertos, miradas atentas, el sueño más grande es estar aquí ahora, mañana no existe, el pasado lo hiciste, este instante es sagrado, vamos a celebrar. El proyecto Entre el Arte y la Memoria tiene como objetivo reflejar diseños nuevos contrastados con la identidad y cultura ancestral del municipio de Yacolqué y la región. Este proyecto tiene como propósito visibilizar, preservar y promover la historia, la memoria colectiva e identidad cultural andina a través del arte gráfico propuesto en un lenguaje visual contemporáneo. Este colectivo pretende hacer alusión a la riqueza histórica y cultural, contrastándola con el tiempo actual mediante la creación de piezas gráficas que reflejen la riqueza visual en nuestro territorio y aplicándola en vestimenta y demás accesorios personales de la cotidianidad, por ejemplo, la sublimación e impresión de camisetas, buzos, gorras, cuadros, catálogos, postales, entre otros. Para la socialización y circulación de los resultados del proyecto, se plantean las siguientes estrategias. Primero, la organización de exposiciones itinerantes en espacios culturales, galerías y centros comunitarios tanto en Yacolqué como en localidades cercanas al municipio y la región. Segundo, la realización de eventos de arte y cultura que involucren a la comunidad como charlas, talleres y actividades interactivas. Tercero, la creación de una plataforma digital que permita la difusión de las obras de arte y el intercambio de ideas y experiencias. Cuarto, la realización, impresión y sublimación de materiales promocionales como en postales, catálogos, camisas, buzos, cuadros, gorras, logos empresariales para la distribución en los eventos y espacios culturales en donde está idónea la apropiación de la cultura andina. Además, se continuarán los procesos y actividades hechas por el colectivo, para así poder materializar esta propuesta, tomando la investigación como herramienta para explorar y conocer sobre la identidad y la cultura ancestral de Yacolqué y la región. Aprovechando la creatividad de cada integrante para la creación de diseños gráficos innovadores que fusionen estos elementos históricos y que se adapten a la contemporaneidad. Estos diseños y obras de arte reflejarán en sí mismos la identidad cultural y la memoria colectiva, continuando con la organización de exposiciones, charlas y talleres para acercar a la comunidad al proceso creativo y fomentar la reflexión y la participación. Fondeando en la elaboración de materiales educativos y didácticos para promover el conocimiento y la apreciación del arte y la cultura local, provocando una vinculación con la comunidad de diferentes formas como por ejemplo, realizando convocatorias abiertas para la participación de artistas locales, jóvenes, talentos y grupos comunitarios en la creación de obras de arte. Organizando talleres participativos en los que la comunidad pueda aportar ideas y conocimientos para enriquecer el proceso creativo, estableciendo alianzas con organizaciones comunitarias y líderes culturales que se guían por el mismo camino de apropiación andina y así garantizar una mejor participación activa de diferentes grupos sociales. Con el desarrollo de este proyecto, se espera que llegue a una valoración y reafirmación de la identidad cultural y ancestral de Yacuanquer y la región, así como el fomento del diálogo intergeneracional, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre los jóvenes y los miembros más mayores de la comunidad. Así como estímulos de pensamiento crítico y la reflexión sobre la historia, la memoria y la identidad, además de generación de espacios de encuentro y participación ciudadana, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia y la cohesión social.